Más lucidas que de costumbre. Tengo que saber qué está ocurriendo. ¿Y si voy por... ...de día? No puedo entrar en su cuarto en este momento. ¿Mamá? ¿Dónde está? ¿Mamá estás aquí? ¿Mamá? ¿Qué haces mirando el desván? No sabía dónde estabas Está bien, cariño No te preocupes, estaba haciendo unas tareas ¿A qué hora te fuiste a dormir ayer? ¿A qué hora te fuiste a dormir ayer? Me he basado de terrorífico O sea, terrorífico de hacer... Bueno, fin Nada más llegué a casa, Luca me dijo que volverías pronto Así que no tardé de llegar ¿Viste algo extraño? ¿Algo extraño? Olvídalo, cariño Me alegro de que me hicieses caso ¿Sabes qué? ¿Por qué no pasamos el día juntas? Sí, eso haremos ¿No estás contenta? ¡Claro, mamá! No se hable más Te espero fuera Ahora que me fijo Tiene algo rojo en la cabeza Que no... Que no parece una diadema O sea, no parece la típica esta de... Bueno, al lío diadema Por decir, el típico objeto este No lo parece Pareciera más como algo... Algo raro, ¿eh? No sé Puede ser para la monja mía, ¿no? Igual que él pudo Que me lo complique yo mismo He pensado que podríamos cortar juntas las malas hierbas ¿No? Como hicimos antes Es la camisa ¿Cómo va a ser la camisa? Sí, pero es que tiene algo en el pelo Que es rojo Que puede ser una diadema Pero lo mira de atrás O sea, cuando el personaje O sea, cuando el personaje de la madre Está atrás Y lo rojo O sea, pasa por O sea, es como Por otro lado, no sé Me emparanoio, ¿sabes? O sea, yo qué sé Pienes a lo mejor Oye, que... Es una brecha O... O es algo que... Te da indicaciones de que Ey, no es... No es su madre Aunque, por cierto Mucha basura, ¿no? Por la puta calle, ¿no? Por lo que veo Se ha llenado de esto de basura Creo que es basura A menos visualmente Vamos, será divertido Toma, coge esto Tijeras Me voy a cortar Voy al otro lado para cortar Toma, gente Que por cierto ¿Sabes con qué botón se corre? Porque es que Sé que Sé que a veces Se va súper rápido Pero no sé Si hay un botón Para correr O si no, no O sea Porque de repente Ha ido flechado O sea Ha habido un momento Que de repente Sin querer le he dado Al... Con el ratón Y se ha ido súper flechado Como si fuera eso Flash o algo así No sé Vamos, no es tan difícil Podar Podar Lo sabía No, es tan difícil En serio Me estás diciendo Pero si esto no Esto tiene flores Ah, vale No, vale Que me he dejado uno arriba Y dos No, no es bien Y eso tiene flores Me estás pidiendo Que también Porque piensas Que es un amarallero Le estás dando Mensajes ¿No? ¿Ya se ha acabado? Está bien Limpiaremos La basura ahora Me preguntan ¿Quién coño Me ha dejado Toda esta basura? Intuyo que la madre Ah, vale Que solo puedo Coger la basura Y tirar Ah, vale Intuyo que es Una mecánica Para más adelante Digo, estoy dando Con varias teorías Ya de la historia Del juego Un poco Terminé Ya se ha acabado Que rápido ¿No? Que bien que Ay, Dios Voy a beber agua Que bien estamos Que estamos Haciendo cosas Juntas ¿Estás segura Que no viste Nada raro Ayer? Aquí Sí que voy a poner Una voz así Puedes contármelo No vi nada Está bien Hija Continuemos No Ahora tengo que pedirte Un pequeño favor Muere Muere Me joderte Rápido Necesito que vayas Al desván Creo que me he dejado Ahí las llaves Debe haber sido Hace un rato No, no quiero ir No, no, no No, no quiero ir Al desván Me vas a matar Ahí No, no quiero ir Chao Joder Creo que la linterna Estaba en mi habitación Que sí, yo Que sí Que sí Que me vas a matar Que tú Que tienes Intenciones De asesina Que me Que yo Que se ha prendido Tu alma Al diablo Por resucitar A tu marido Y Estás en paranoia Con la hija Y quieres matarla O yo que sé A lo mejor Directamente Quedas hacer un tato Con el diablo No lo has hecho Aún Y básicamente Lo quieres hacer Sacrificando a tu hija A Mil y un Tipos de teorías Cospiranoicas Se ha Sacadas de cualquier Conex Capipasta Eh En la linterna No sé En el cajón Aquí está La linterna Vale ¿Qué es eso? Ahí está comiendo Vale Vale, vale Estoy utilizando Estoy pensando en muchas cosas Ahora mismo Con esto Con esto Y si Claro Lo estoy pensando Y si eso No es para Luper Si es para Algo más Me ha dicho De ir al Svan No Aquí hay un punto De inflexión Yo creo Voy a Guardar Y voy a Guardar Porque no sé Si tiene Varias posibilidades Pues Tío Cada cosa Que haga Se tiene Que escuchar Algo De guardar Acá Aunque había Vacado Antes Papá Solía Guardar Sus cosas Aquí Sin un recuerdo Mal Parece que no ha bajado Nadie Hace mucho Tiempo Pequenas grietas Lo he sido Gastado Lo comenté es antiguo de papá No creo que tenga Nada interesante Un viejo armario Guardar Guardar La vieja ropa De papá No creo que sea buena idea Buscar aquí Cosas de Harry ¿Las cosas de papá? Hay un pequeño escrito Al final Detrás del telón Detrás del telón Es una pequeña cabina Pero parece que está cerrado Detrás Del Telón Detrás Espera 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 Cosas De Harry Detrás Del telón Detrás Del telón 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 Lo que era hacer Lo que era hacer Lo que era hacer Lo que era hacer Voy detrás del telón. Voy detrás del telón. Es que estoy pensando... No sé si conforman algunas letras, o sea, algunos números que digan. A ver... No. Tras del telón. No. Creo que... Tampoco sé si es una pista que ir a otro sitio. También. También, eso que... Es que no me lo quiero saltar. El puz de este. Porque aunque sea accional, quisiera hacerlo. Espérate. Voy a mirar. Voy a... Es cosas de Harry. A lo mejor... Vale. Vale. Seis, tres, cinco. Seis, tres, cinco a lo mejor. Por favor. Ok. Mmm... No. Entonces no es... Porque claro... Puede ser una posibilidad. Pero... Y... Y si... Y si resto... Y si quito el... Los... Las tildes. O sea, las palabras con... O sea, las letras con tilde. A lo mejor. Pero no. No creo que tenga que ser con... El puz de lo más seguro. Porque ahora mismo... He estado cogiendo... De... He pensado... Y si... Quito todas las... Todas las... Eh... Todas las letras que se repitan. Pero no, no. Porque no... No tendría mucho sentido, la verdad. Si, si. Vale, vale. Las tres. Te los puedo guardar normal. Porque pensaba que era algo... Al... Siempre pensaba... He ido ahí pensando que... Vale. Las tres. Vale. Notas y cardenarios antiguos. Vejos libros de mamá. Nunca leí... Vejos libros de mamá. Vejos libros de mamá. Nunca leí ninguno de ellos. Pero me prometió... Dármelos algún día. Hay una especie de guión... Para una obra de te... Teatro. Leer. Noche en el reino. Acto 1. El rey y la reina... Hacen su aparición en escena. Acompañando... O sea... Acompañados... Cada uno... Por su respectivo caballero. Noche en el reino. Acto 2. Los padres de la reina... Se sitúan en el centro. O sea... Dos. Noche en el reino. Acto 3. No hay nadie en el escenario. Solo se mantiene el narrador. Es uno. Espérate. Lo que pasa es que solo es un pequeño boceto. ¿Por qué me va a atender esto? A ver. Vale. Los actos son el orden de los números. Básicamente. El rey y la reina... Hacen su aparición en escena. Acompañado con... Cada uno... Por su respectivo caballero. O sea... Son 4. Son 4. Bien. 4. Los padres de la reina... Se sitúan en el centro. 4. Y aquí dicen los padres de la reina... Pero no dicen que se quiten. Entonces puede ser... O un 2. O puede ser... 6. Y aquí es un 1. 1. 2. 2. 4. 4. 6. 6. 6. 6. 5. 8. 10. 10. 10. 11. 12. 13. 11. ¿Entonces no voy a entrar a hacer otra ya? Ah, vale. Están en la maceta. Vale. Vale, ya empezamos con el... Pueden tener que cerrar puertas y eso. Cuatro, seis, uno... No, entonces cuatro, dos, uno... Ah, no, no, no. Claro, si está en el narrador... Claro, entonces no es un cuatro, es un cinco. Esto pueden ser siete y esto es un uno. ¡Sí! Vale. Este sí que es más sencillo, la verdad. A ver, quitándolo de la frase que me he puesto ahí yo pensar a ver si son las buenas ideas. Pero no, no, no. Era una pista de que, hey, teatro, pedazo. Parece que se ha abierto. ¿Qué hace un libro dentro? ¿El diario de papá? ¿Qué hace aquí? ¡Joder! Pasar página, voltar atrás... Vale. Finalmente... Vale, el C... Vale. El dos... Intuyo... Aquí ya no sé si el orden es en inglés o es en... O sea, de... No sé si es el orden día-mes, año o mes-día-año. Intuyo que día-mes. El dos de... Del 4 de 2005. Finalmente nació. Han sido unos meses largos. Pensé que este día nunca llegaría. Pero... Eso es todo. Historia. Trilley. Ahora es parte de la familia. 17... Del... Vale. El 7 de 2005. Estoy viviendo un sueño. Tengo la familia... Que siempre... Había soñado. Solo me preocupa... No sé. Solo me preocupa a ella. Tenta desimularlo. Pero siento que... No está del todo contenta con Riley. Se está glitcheando. 22 del 7 de 2007. Riley ya tiene dos años y es increíble verla agradecer. He tenido que dejar mi trabajo para poder pasar tiempo con ella. Pensé que sería lo mejor. 5 del 10 de 2008. Siento que estoy descuidando algo mi relación. Pero creo que Riley es lo más importante ahora mismo. No me jodas que... No me... No, no, no. Ahora ha sido el cumpleaños de Riley. Ella no ha venido... Ella no ha venido. Cada vez están más distantes. Pensé que se... Que se le pasaría pero... 7 del 4... Ella ha olvidado recoger a Riley del colegio. Siento que fue intencional. 11 de 12... 12... 10... 2011. Riley. Ha estado todo el día encerrado en su habitación. Pensé que hacerla pasar un día con su madre sería buena idea. 27 de 2012. Nunca imaginé que una madre pudiese odiar a su hija. Pero su comportamiento dejó de ser normal hace mucho. Riley... Se está dando cuenta. Un... En serio. Literal. Mi teoría está... A ver, a ver... Tampoco... Pero sí. Básicamente se está cumpliendo lo que tenía pensado yo. He decidido volver a trabajar Seguro que al pasar más tiempo juntas Refuerzan su relación Últimamente todo ha estado bien Sabía que pasar tiempo juntas Sería la solución Por fin somos una familia Rilly ama a mamá Mamá ama a Rilly Somos una familia Rilly, mamá Rilly, mamá, mamá Rilly, 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 mamá A ver, a ver A ver, a ver A ver, a mi lo que me da a entender Son posibles dos cosas Una Que La madre Tiene celos Absurdos Absurdos Y ha provocado ciertas cosas Por otra Que en cierto momento Si que he tenido celos Que pasa Que no es Natural Vamos a decirlo así Sobretodo Habiendo algo En el En el piso De arriba De donde está el cuarto de la madre No A ver Cuál Fakat Fakat O Gracias por ver el video.